Descalificado también ya, aquí está tirado con la ceniza, aquí te lo voy a coger con una sola, para que después no estés diciendo que el casquerismo es lo menos. Mira la voy gozando aquí, mira la ceniza solita aquí. Voy a arrancar de esto aquí, te lo voy a mover por el cajón.